¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Misclip. Este video es presentado por GGRK Creator Team. El día de hoy les traigo una super noticia no tan buena. Nos borraron todo, parceros, pero no se preocupen. Tenemos un bug actualmente en el juego en el cual están siendo afectadas ciertas cuentas que nos borraron todos nuestros ítems, todos nuestros elementos, nos borraron todos los caballeros en el código de caballeros, nos borraron también todas las piezas de armadura, pero es algo temporal. Es una falla que está presentando el servidor, algún bug mantenimiento, lo cual significa que vamos a tener diamanticos de vuelta, así que no se preocupen. También quería comentarles la llegada desde ayer de este pabellón. Este pabellón ustedes tienen que mejorarlo al máximo. Este pabellón tiene que ser sí o sí, tienen que mejorar los caballeros de este pabellón porque da unas bonificaciones muy importantes. Así que los que puedan, hagan el esfuerzo para poder mejorarlo como tal. Oyeron, en este pabellón de fuego, claro que es una actualización muy, muy hecha porque tienen caballeros como sello de Pegaso que no lo tengo subido. Ya lo estoy subiendo. Tiene esta, bueno, esta caballera sí. Sí la estoy subiendo a ella. Creo que se merde, no me acuerdo, ni la uso. Hay que subir todo, parceros. Hay que invertir los diamantes y subir todo. Así que aquí, aquí metieron orfuevenida. De verdad creo que solamente Chuy lo tiene 555. Un caballero que no uso. Tengo como tres copias. Tengo que ahorita subir las habilidades. O sea, es una actualización con caballeros muy, muy atípicos. Caballeros no, no meta. Con caballeros que no fueron, que brillaron hace, hace mucho tiempo o que nunca brillaron. Por ejemplo, sella de Pegaso brilló hace mucho tiempo, pero ya no. En este pabellón de la voluntad de la protección no metió a ninguno. Así que hay F por este pabellón. Entonces, siempre hay que tener sus diamanticos y subir himnos. Himnos. No tengo más o menos. Hay que subirlos sí así o sí para empezar a subir este pabellón del bol de la voluntad de las estrellas, el cual es muy, muy, muy importante. Oyeron, parceros. Así que siempre traten de desbloquear todos los caballeros. Estos diamantes son una inversión a largo plazo. Una muy, muy buena inversión. Se gasta una sola vez y todos tus caballeros reciben unos números muy buenos para poder equiparar el meta. Aquí Atena, Sabori. Sabori, disculpen. A Sabori también hay que subirla. Solamente 200 diamantes. Y la, y esta. Mía delfín. También hay que subirla. Así que ya saben, parceros. Traten de subir todo. Tratan de subir todo. Y espero que se arregle pronto este bug, el cual me pegó un susto impresionante. Porque abro, me digo que no tengo nada. Yo dije, aquí qué pasó. Así que calma, que no panda el cúnico. Tranquilícense, que en muy poco tiempo volverá a toda la normalidad. Suscríbanse, dejen su like y gracias totales.